familia bravísimo una transfusión de sangre resultó en tragedia en la vida de freddy hoy nos ponemos la mano en el corazón y le decimos a él y a su familia bravísimo está contigo freddy tomás bienvenidos a nuestro programa muy buenos días mi historia es un poco triste porque pues debido a una transfusión de sangre me mataron en vida prácticamente porque debido a eso me dio melanoma de piel cáncer de piel porque tuvieron que hacerte de la transfusión de sangre pues la transfusión de sangre yo tuve una fractura en este brazo debía se me dio una infección en el hueso ya cuando hicieron un cambio de turno de la noche se dieron cuenta que ya perdido más de la mitad de sangre del cuerpo ya estaba a punto a un paro me hicieron la transfusión pero se equivocaron y cogieron una historia clínica que no era me pusieron a negativo llorado positivo como reacción a tu cuerpo al tener una sangre que no es de tu mismo positivo pues empezó todo como con un brote pero eso se fue agrandando ya la cara la tenía totalmente como un monstruo en la cabeza se me hizo un hueco gigante se me veía el hueso el cráneo como era para ti verte en ese momento frente al espejo sufrí mucho depresión no me gustaba salir porque todo mundo lo miraba si uno entra algún lado que le pasó se quemó ya lo último me tocó a mí mismo presentarme con el espejo y saber que ya me había convertido en otra persona ¿cuál ha sido el día más duro para ti? el día más duro pues cuando me dijeron en un hospital de acá de Bogotá que me quedaba más o menos un mes de vida pues la verdad el motivo de toda la lucha ha sido él ¿le quieres decir algo a Tomás? sí pues que lo amo y que tú sabes que siempre vamos a estar juntos ahí y que nunca te va a dejar solo y que gracias por nunca darle pena a mí porque al contrario siempre se ha sentido orgulloso Tomásito ¿te sientes orgulloso de tu papá? sí señora ¿qué le quieres decir? que siga luchando para que esté conmigo le quiero demostrar que voy a ser un futbolista o cantante y que lo quiero mucho ¿qué es lo que más te ha costado hasta el momento desde que comenzaste con este proceso de salud? pues lamentablemente digamos el tema económico siempre va a ser fundamental en todas las familias gracias a Dios yo he ido con una buena mujer mi esposa y ella es la que ha trabajado ha sido difícil ese y el tema del trabajo también porque lo primero que le dicen ¿qué tiene? y saben que uno tiene una enfermedad y dicen no, no me voy a como a ser responsable de usted usted le puede pasar algo y pues son pocas las oportunidades que se le dan, mínimas Freddy, mándale un mensaje a toda la familia bravísimo para que te apoye, para que te ayude a salir adelante primero que todo agradecerles por invitarme y sí, a los que quieran apoyarme, que quieran pues darme un granito de arena les agradezco de corazón pues en este momento si lo necesito y los que me quieran dar un poquito más de vida un poquito de felicidad, un poquito de felicidad para mí, para mí, que me ayuden, ahí estaré presente cualquier ayuda para mí es inmensamente muy grata familia, ya escucharon a Freddy, a Tomasito están apareciendo los números de contacto en pantalla también para que se hagan muchas transferencias económicas porque esta familia sí que lo está necesitando seguimos con más de bravísimo